pedazos de esto está muy cogido, muy suelto está muy suelto papi la vuelta cómetelo, cómetelo eso, aquí es el listo, ay que rico cógelo, cógelo, cógelo el niño lo coge, el niño lo coge el niño lo coge, a ver, es así, es así, cómetelo así no llores, no llores a ver, a ver, a ver, ok, ok, ok ya no más si, mirale con un pedazo, viste no más ya, ya se acabó no más ya ya no más ay, mire, traba un poquito de agua para que pase no, ya no más ya no, ya no, ya no si, mirale con un pedazo, viste mire, mire, se pasa a tropear, 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 ¿Vas a tomar agüita ahora? ¿Sí? Ya, ya, que el agua está un poquito caliente Papacita, pero ya Ya, ya, ya Un poquito de agua Que pase el juguito ¿Qué? ¿Qué es para pasar el agüita del juguito? Uy, qué bonito Mira ya papi, ya no más ¿No quiere de eso? No quiere agüita aquella Otro poquito y ya no más Yo soy muy lesta, ¿no? Estoy tomando agua para pasar el melón Pero papi, tú por todo lloras ¿Tiene hambre de teter? Estoy dándole agua, ¿no? Sí, mejor dale teter Ya, no sé cómo Para que pase el juguito Ya, se acabó el relajito con usted Eso no le puede dar comida Va a tener tocando